¡Suscríbete al canal! El programa es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. ¡Mejor tomárselo con humor! Presentan Juan José Meroño y Alex Ballesté. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de No Solo Tech, número 10. Número 10, episodio navideño. Aquí estoy, Katy Aresti, desde París, con Diana Cebes, que está en Valladolid, Jorge Barrachina en Madrid y Félix López, que seguirá en Salamanca, supongo. Me supones bien. Supongo bien, supongo bien. Y además hoy tenemos más gente, más gente en este podcast que va a tratar sobre... Liadas pardas. Liadas pardas, liadas pardísimas que hemos estado ahí recopilando y estamos con todo el placer con dos personas que conocéis bien, seguramente, que son Juanjo y Alex. Liadas pardas, de programar, es una... ¿Una qué? Una felicidad. Una caca. ¿Qué tal? Suerte que lo has dicho. Al final has dicho personas, porque al principio has dicho gente. Digo, hostia, ya no nos consideran ni personas. Claro. Ya entras, sí. Me ha gustado porque nos llaman justo para el programa de Liadas pardas. O sea, saben bien a quién llamar. Hombre, hombre. Oye, que para las personas que nos conozcan, que no lo creo, no lo creo, pero por si acaso, a nosotros ya nos conocen y si no nos conocen, que se escuchen los nuevos podcasts anteriores. Que ya no nos hemos presentado. Alex y Juanjo, si os queréis presentar, ¿quiénes sois? Pues, bueno, yo soy Alex y nada, trabajo en la Universidad de Lleida y, bueno, dirijo conjunto con Juanjo este podcast de Programar es una mierda y poco más. Es que mi vida tampoco es tan... O sea, tampoco hay... ¿Cómo que este podcast? ¿Ya te has apropiado? Bueno... Ha estado feo, ha estado feo. Yo soy Juanjo, trabajo en la Universidad de Murcia y, bueno, pues sí, tengo bien haberme liado con Alex para hacer este podcast. Bueno, este no. El podcast de Programar es una mierda, donde la liamos parda y por eso nos han llamado aquí. Pero que nosotros no los hemos llamado, no te confundas. Ah, vale, vale. Ah, no, es verdad, si fuimos nosotros, ¿no? Es que a esto ya los veo. Son los típicos que siempre dejan ellos, nunca les dejan. Sí, que a ver, que aquí hubo una polémica porque nosotros anunciamos este tema de liadas pardas y al mismo tiempo Programar es una mierda anunció el tema de liadas pardas también. Y entonces se creó ahí una polémica en Twitter, pero incluso hubo hasta un sondeo para ver si querían la gente que hiciéramos un crossover o que se iban a escuchar el de Programar es una mierda o el nuestro o ninguno. Que a mí me gustaría que los de ninguno se manifiesten. A ver, ¿por qué? A ver por qué que den feedback, ¿vale? El ranteo. Yo quiero ranteo. Yo quiero ranteo siempre. Sobre todo Jorge lo quiere, pero yo también. Y bueno, que esto ya estaba preparado de antes, que ya llevábamos tiempo. Lo que no estaba preparado es que el podcast de Web Reactiva había hecho un podcast sobre liadas pardas también que la había llamado de otra manera. Pero lo publicaron en noviembre y entonces ya dijimos, bueno, a bien, vamos a hacer la versión no solo tech y programar es una mierda de Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Y bueno, ¿cuántas proposiciones hemos recibido? ¿Cuántas cagadas tech hemos recibido, Diana? ¿Tú qué tienes los datos? Bueno, yo tengo los datos que nos han llevado a nosotros porque, claro, nuestra idea era montar una especie de polémica tuitera para que la gente se pensara que habíamos entrado en una mini batalla los dos podcasts. Que yo sé que habrá gente que no se lo crea, pero es verdad que estaba totalmente preparado. Pero nos teníais que ver el susto que nos llevábamos cuando entró el semiplagio de Web Reactiva, en el que nosotros plagiábamos a Web Reactiva, que eso sí que no estaba preparado. Y tuvimos ahí una pequeña crisis nocturna en plan, ¡hostia, no te lo puedes creer! ¡Fíjate lo que ha pasado! Y entonces nuestra idea de darnos cera en Twitter quedó un poco meh. Un poco rara, un poco rara, porque hubo polémica real donde no la buscábamos. Entonces, la cosa es que hemos fulminado clarísimamente a programarnos una mierda. O sea, a nosotros nos han llegado al formulario 60 y una respuesta hacia ellos como dos o tres. A ver, yo quisiera un poco darle la vuelta a la tostada aquí. O sea, yo creo que realmente a nosotros nos han enviado muy pocas porque nuestra audiencia es tremendamente profesional. No se equivoca prácticamente nunca. No comete errores. Son máquinas. Son auténticos titanes. Son profesionales como la copa de un pino. Entonces, claro, les cuesta mucho trabajo recordar a un momento de borrachera en el que hayan podido cometer algún tipo de error. O sea, es muy complicado. Entonces, bueno, realmente agradecemos a los que nos han mandado. A los mismos profesionales. A los dos. Probablemente. A los dos ninjas que tenéis. Mira lo que te digo. Probablemente sean oyentes también de no solo TED, ¿sabes? Me duele a mí que son de los que les gusta también este podcast. O sea que, en fin. Bueno, y sin más preámbulos hemos hecho, evidentemente, es que no nos daba tiempo a poder contar absolutamente todas porque si no estamos aquí hasta las tres de la mañana. Y aunque nos encante el podcast y nos encante hablar y si nos dan cuerda, estamos aquí hasta mañana, llega un momento que tenemos una vida también, aparte de esto. Entonces, sí, últimamente menos. El caso es que hemos dividido un poquito en tres categorías. No sé si cito las categorías en las que las hemos dividido. Por favor, sí. Hay tres categorías. Está la categoría multicines. Entonces, la categoría Real Life, vida real en inglés y categoría Star Spanish. Y entonces, sin más preámbulos, entramos en la primera pifia liada que va de la mano de Alex, que va a empezar con la categoría multicines. Empezamos con multicines. ¿Qué película? El peliculón de la semana de Antena 3 va para Spiderman, ¿vale? Y es que nos dice, en una ocasión lancé una araña para comprobar enlaces rotos en una web de una asociación donde cada socio tenía un espacio para gestionar documentación, ¿vale? Hasta ahí todo bien. La araña accedió a la zona de administración y se puso a comprobar si los botones de borrar documentos funcionaban. Y vaya que sí funcionaban, ¿vale? Al menos los 3.000 primeros hasta que lo detecté. Y entonces aplasté las teclas de CTRL y C. Súper profesional, súper profesional. Hay que probarlo todo. ¡Spiderman! Vamos a probar a ver si borrar funciona, correcto. Correcto. Test pasado. Hay que decir que estoy seguro que aplastó las teclas CTRL-C y también aplastó CTRL-Z, pero por desgracia no hubo vuelta atrás. Siguiente cagada. Bueno, yo voy a seguir con una que se titula Regreso al pasado. Aquí nos cuentan que una vez hice un pequeño cómic para cambiar un cómic en una web con su pull record y su tag, pero con tan mala suerte que creo, no sé muy bien qué pasó. Aquí podríamos explicar ampliamente que con Git estas cosas pasan. Uno no sabe qué hace Git realmente, por debajo solo lo sabe Linus Torvald. Ya, que hace un follow sin querer, ¿no? Efectivamente. Lo que decimos todos, ¿quieres decir? Claro, claro. Dupliqué un tag que se había usado hace más de un año, con lo cual al desplegar ese tag la web se fue al año anterior, ¿vale? Entera. La gente empezó a llamar por teléfono, el Product Owner casi se muere del susto y yo todo tranquila porque yo no había sido porque lo último que había hecho era poner un copy. Yo había cambiado, one line, one line patch, lo que siempre dice uno. Eso no puede haber generado semejante pollo, ¿no? Efectivamente. Yo solo he puesto un punto y coma. Bueno, al final retaggamos lo que había en Master, deployamos, se arregló, pero básicamente por pura potra, claro. Como todo lo que se arregla con Git. Ya sabemos que es pura potra, al final. Todo probando porque no sabían lo que había pasado. Pero bueno, cuando lo entendieron, la vuelta al pasado sale en cada cena, comida, conversación con cerveza que ha habido desde entonces. Es otro efecto secundario de estas liadas pardas, ¿no? Que uno se hace famoso al final. ¡Qué guay! Diez años después siguen con el temita. ¡Qué ilusión! ¡Ah, que sí, eh! Es una cosa... Las cagadas y las borracheras desde las cenas de Navidad, eso siempre sale el año siguiente, o sea que... Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Yo voy a seguir ahora con... Con Jumanji. Jumanji. Que me encanta. A mí me encanta esta. Ojalá me hubiera pasado a mí. Ojalá me hubiera pasado a mí ser... La persona encargada de esto. Una solución de telefonía que me tocó depurar un problema de una persona mayor que decía que cuando llamaba, escuchaba a monos gritando. Y lo cierto, y que era verdad, o sea que fue y dice, llama, intenta llamar por teléfono y salen los monos. Porque resulta que se había dejado una configuración que solo afectaba a ese número y que reproducía un sonido llamado Tete Monkeys. Usado en el sistema de centralita VoIP Open Source Asterix. Bueno, en fin, me encanta. Ojalá me hubiera pasado a mí. Jumanji. O sea, si imagináis, pero... Oye, lo de todas maneras, lo de las locuciones estas que ponen también en los teléfonos, de que te ponen en espera, hay algunas cosas que flipas. Yo cuando ocurre en Telefónica, ponían una de un avión que se estrellaba, ¿sabes? ¿Qué dices? El tío, en plan, no os preocupéis de nada, no sé qué. Yo digo, perfecta locución para un teléfono de soporte. O sea, lo mejor que puedes pasar a las 3 de la mañana a escuchar eso. Es una historia, Jorge, buenísima, de hace muchos años. Ahora ya no. ¿Ves que cuando llamas a veces a un teléfono, bueno, a veces no, ahora ya siempre te dicen pulsa uno para no sé qué y es una centralita? Pues me contó un amigo que lleva también muchos años trabajando en esto, que trabaja en una empresa en la que en realidad era una persona. La que te lo preguntaba y ella era la que marcaba. Me encanta, me encanta. Félix, Félix, ¿sigues? Ya que estás. Sí, sigo con LA Confidential, que además me gusta la película, y nos cuenta por aquí alguien que se enteró de que su aplicación tenía expuestos documentos confidenciales, PDFs, de forma pública. Y la forma de enterarse es porque salían en el buscador, en BIM, ni más ni menos, y les costó la vida quitarlos de la caché, porque parece que los indexó mejor de lo que se esperaba para BIM. Y además dice que los usuarios fueron los que avisaron, que le salían como resultados en el buscador, o sea, flipa. Bueno, a ver, la mía se titula Love Story, porque claro, a ver, hay un pequeño drama, pero luego sale bien la película al final. Entonces, un viernes a las 7 de la tarde me enviaron un CSV con unos IDEs que tenía que actualizar en una tabla. Lo primero de todo, antes de seguir con esto, es los CSVs los carga el diablo. O sea, no utilicéis CSVs, por favor. Al convertir la CSV en queries con un multicursor cutre, dejé un punto y coma antes de uno de los web. Con lo cual, actualicé la tabla entera y no sabía cuáles debían cambiarse porque todos quedaron iguales. Casi me caigo del suelo, me levanté despacio y me fui al baño. Al volver, solo quedaba un compañero. A llorar, me fui al baño a llorar. Claro, claro. Se lo conté y me dijo que podíamos recuperar la base de datos de hace dos días. Me ayudó porque yo, bajo la presión de ser una loser, no funcionó muy bien. Bueno, eso yo creo que todo, ¿no? Empatizamos. Y aquí viene el bonito... Podéis poner así como una música de fondo, así un poco ñoña y tal. Le invité a cenar sushi del caro porque si no llega a estar, no sé qué hubiera hecho. Porque yo, de copias de seguridad, no tenía ni idea. Y yo obtuve un mechón de canas del susto. O sea, es verdad, es cierto, lo del rollo del estrés y... Y las ganas. A mí me encanta. A mí yo quiero saber qué pasó después de esa cena con los susis. Y si a mí que me manden. Que me manden ese tesoro. Ahora tienen hijos. Ya van a la universidad. Yo creo que esto fue una... Yo creo que esto estaba preparado. O sea, le molaba el compañero y dijo, mira, voy a ver si me cargo algo para que me tenga que ayudar y me lo llevo de cena. Al niño le han puesto CSV. Vale, pues ahora voy yo con uno que se llama Tienes un email. Que a mí me ha hecho mucha gracia. Dice así. Un compañero cuando se fue de vacaciones puso la contestación automática al correo. La típica de no vuelvo hasta el día, bla, bla, bla. Pues bien, a ese compañero le llevaban los correos automáticos. En plan, se ha hecho un despliegue a no sé dónde. O se ha caído el servidor, no sé qué. Los típicos no reply. Y la cosa es que como esta criatura tenía la respuesta automática. A cada correo que le llegaba de esos. Él le respondía con un no estoy hasta no sé dónde. Hasta no sé qué día. Y a cada respuesta automática el servidor le contestaba con un no responda a estos correos. Total, que ahí se hizo un bucle infinito de no envíe correos aquí, no estoy hasta el día 24. Que no me envíe correos aquí, no estoy hasta el día 24. Y la movida es que la criatura se fue de vacaciones un viernes. Y cuando llegaron los demás el lunes a la OFI. Tenían el servidor de toda la oficina. Nos dice unas 50, 100 personas caído. Porque había alcanzado la capacidad máxima que eran millones de correos. Pero tócate las narices que dicen que tuvieron que borrarlos a mano. Para no borrar los correos de verdad. O sea, tuvieron que ir buscando los de mentirijillas. Los del bucle infinito. Para no borrar los correos que tenían que quedarse, ¿no? Y nada, dice que para los desarrolladores fue un día muy guay. Porque estuvieron muy tranquilos sin correos mareantes. Es que es también muy de amor esto. Es un poco como lo de cuelga tú, no. Cuelga tú, que no, ahora yo. Cuelga tú, que no, tonto, tú. Y así todo en un mail. Todo en un mail. Así, hasta petar el correo. De viernes a lunes. Ya basta, por favor. Me encanta. Me encanta. Venga, sigo. Ahora la peli es Matrix. Y dice, en mi primer trabajo. Ese año cambiamos de Windows NT a Windows Dominion. O sea, que eso ya es añejo. Ejecuté en mi ordenador un archivo .bat. ¿Vale? Que los carga el diablo. Todo el mundo lo sabe. A los dos segundos apareció en mi pantalla un mensaje emergente. El famoso ese NetSend. Con el mensaje que decía. Se encontró un virus en el ordenador. Ponía el nombre. Llamé a su administrador inmediatamente. Entonces, yo creo ahí que cuando vi ese mensaje, esta persona ya le entró el sudor frío, ¿no? Porque fue, dice, al abrir el archivo para inspeccionarlo, ¿no? Vi que el comando era NetSend barra Domain. Se había mandado ese mensaje a todos. En mayúscula lo pone. A todos. Que debían ser, ojo, cuantos debían ser. Los ordenadores del dominio. De toda la empresa. De todas las delegaciones del norte de España. Ya estamos discriminando al sur. ¿Qué pasa? ¿Las delegaciones del sur no merecían recibir ese mensaje? A mí no me llegó. A mí no me llegó. Y soy del norte, ¿eh? No me llegó. Pero la más preocupante que dice. La gente de recepción me odió durante semanas. Pues recibieron ese día miles de llamadas preguntándome por el mensaje. ¿Vale? Y lección aprendida. Desde entonces no ejecuto archivos sin haber leído el contenido. Nos ha jodido. Me ha recordado, Alex, a una, me acabo, o sea, me acaba de venir a la cabeza. No lo he venido a pensar para el programa. Y una de estas veces que hice el gañán, era, pero bien, un gañón, pero bien. Era, estaba empezando la universidad, o sea, que habrán pasado más de veintipico años, bastantes. Y empezaba a probar con Telnet y empezaba a ver manuales de hackeo y cosas así. Y se me ocurrió coger a un usuario al azar, porque era Retecal, que era una red, un operador de aquí de España, de Castilla y León. A un usuario que había y enviarle un mail simulando que era Aznar del bebé. ¿Vale? Y el tío sabía bastante más. El tío sabía bastante más. Porque estaba probando, eran mis píritos. La mente humana, la mente humana, ¿eh? ¿Cómo llega? En inglés, supongo. En inglés con acento de... Llame una cosa, a un usuario al azar. No te creas que se lo puede mandar a él. No, porque Retecal tenía un agujero de seguridad y es que tenía un directorio de todos los usuarios. Entonces, podías perfectamente saber todos los usuarios que había en Retecal. Que ahora mismo sería ilegal, probablemente. Eso te iba a decir, ha prescrito. Podemos parar aquí. Sí, lo que hice fue una gañanada, una gilipollez. Yo lo hice con Telnet. Con Telnet, yo pensaba que podía ser ciertos parámetros. Y me respondió el tío y me dijo, sabes que si miro las quedes llega tu IP, ¿verdad? Y sé evidentemente que no eres el que haz nada. Y dije, vale, no vuelvo a hacer nada más de hackeo. Debe ser que no. Se me da menos para mí. No, dejar tu IP no. Y aquel día decidió ser engineering manager. Joder, no. No, no, no. Ya no. Ya hemos terminado. Ah, no, queda el último. El último. Ah, no, ya está, ¿no? La categoría películas ya está. Y ahora pasamos a la categoría vida real, real life. Y yo empiezo con una que también me encanta. Me hubiera encantado estar ahí, en el medio de todo este motrollón. Que son los bomberos, los bomberos. Que parece ser que la persona que nos ha enviado esto, en sus inicios, como desarrollador, trabajé en sistemas industriales de supresión de incendios. Muy necesario. Y por una metida de pata mía, con una variable de entorno, lancé un test contra el sistema real, en lugar del sistema de pruebas. Activando todas las sirenas. Todas las sirenas. De estas que asustan mucho en plan ataque aéreo de Segunda Guerra Mundial. Con ellas se activó el protocolo de evacuación de una planta entera en Buenos Aires. Y eso a día de hoy lo llaman internet de las cosas. Por un problema de comunicación, que hubo también, digo yo, no se pudo avisar, que era una falsa alarma, a los bomberos, que seguían llegando en cantidad y cantidad y cantidad. Y salió la tontería bastante carita, el chistecito. Pero bueno, a mí me encanta esta imagen. Yo en mi cabeza me imaginaba a todos esos bomberos, en plan de a quién hay que hablar, dónde está el incendio, por Dios tal. Y yo digo, ay, qué fantasía, por favor, yo quería estar ahí, por favor. Que me salgan a mí, a mí, a mí. Sí, imagínate este hombre viendo su ordenador, sabiendo lo que estaba pasando. No sé si hablaría con alguien, supongo que sí. Pero ver que no puedes hacer nada, imaginarte la que acabas de liar. Yo me lo imaginé por la ventana. Por la ventana, visitando a los bomberos. ¡No! ¡No! ¡Que era broma! ¡Que no hay nada! Bueno, oyendo abajo al recepción y diciendo, tengo un calendario por aquí, aprovechamos. Madre mía. Félix, en lanzando con los bomberos, que viene muy a cuento. Sí, esto está muy divertido. No es una liada técnica, pero me ha hecho mucha gracia. Es una persona que acaba de empezar como junior en una empresa. Y el jefe, por la mañana, pues le dice que estaba agotado porque había estado toda la noche en un incendio, ¿no? Y la persona esta no conoció la terminología que usamos. Y le dijo, oye, pues lo siento mucho, espero que sea todo el mundo bien. Me parece maravilloso. Me recuerda esto a cuando yo empecé allá por, no sé, pues cuando teníamos los modems que hacían ruido cuando te conectabas, conectándome a los chat de estos de Terra, hablando con gente, y que estaba ahí hablando con uno y de repente me dice, perdona que me he caído. Y yo pensando, ¿te has caído de dónde? ¿No estás sentado en tu silla? Yo pensaba que se había caído. Y yo, ¿pero te has caído al suelo o qué ha pasado? No entiendo nada. De verdad, yo me imaginaba que se había caído, se había pegado una hostia. Y ya, poquito a poco, ya me di cuenta que no era eso. Pero sí me recordó bastante. A mí, la primera vez que ocurre en Madrid, me acuerdo que un día salían todos antes porque era la fiesta del PC. Pero la fiesta del PC era la fiesta del Partido Comunista en Madrid, que había conciertos y toda la hostia. Y yo imaginándome allí, pues una especie de nave industrial llena de nerds, con sus ordenadores y todo. Y ese. No, no, pero es que yo fui con ellos. Yo fui con ellos, pero vamos, convencidísima que aquello era una especie de, pues, ¿cómo se llamaban las movidas estas que iba mucha gente? Las LAN parties. Sí, a las parties estas. Y entonces llegamos allí y empieza a haber conciertos y yo, hostia. ¿Cuándo abrimos el portátil? Joder, la pedían. Y claro, ah, bueno, es verdad. Antes de salir yo decía, pero no os lleváis nada, no os lleváis los ordenadores y nada. ¿Y para qué vamos a llevar el ordenador? Y yo, pues sé. ¿A qué llevarse el ordenador o algo? Pero tú eres tonta. Y yo no entendía nada, tío. Y cuando llegué allí ya, al final, me tomo la cerveza, veo un concierto y digo, bueno, ¿y los ordenadores dónde están? Y me dicen, ¿pero qué ordenadores? Digo, joder, ¿esto no es la fiesta del PC? Joder, macho. ¡Te lo juro! Y además, en ese momento ya estábamos todos bastante afectados. Te puedes imaginar el del cojone de todos mis compañeros de la oficina, claro. Fue muy lamentable, la verdad. Bueno, pues ya que estoy aquí con la palabra, cuento otra Real Life que es de aviones. Se llama Aviones con retraso. Aunque no sé yo el retraso, si lo tenían los aviones, ahora lo decidimos. Nos dicen. Cuando trabajaba en una conocida compañía aérea, tenía debajo de mi mesa un ordenador de escritorio que estaba encendido. No me di mucha cuenta hasta que en verano, al generar calor, se me calentaban los pies. Pregunté de quién era el ordenador y si tenía que estar encendido. Como nadie no sabía, pues lo apagué. Eso es algo que debemos hacer siempre, claro. O sea, en una oficina, cuando veas un ordenador encendido, si no sabes pa' qué es, tú lo apagas. Así te enteras de para qué. Además, sí, porque puedes apagarlo y si no escuchas gritos, pues ya está. No sería importante. Y dice, un par de días después viene a mi mesa uno de los managers acompañado de otra persona que me fue presentada como director de operaciones en pista. Aquí se empieza a poner la cosa dramática. Me preguntaron por el ordenador y les contesté que lo había apagado. Y entonces me explicaron que ese ordenador ejecutaba un programa que calculaba el número de pasajeros esperado en un vuelo. Y que con ese número se calculaba la cantidad de combustible que había que poner a los aviones. Le dijeron para que no se pusiera muy triste y muy asustada que al final, creo que era una chica quien contaba esto, que al final al no tener ese número no pasaba nada grave porque en el aeropuerto con los check-ins sabían cuánta gente iba a montar y ponía el combustible. Pero eso generaba muchos retrasos en los aviones porque había que esperar a que todo el mundo hiciera check-in para poner el combustible en el avión. Y lo que dice luego es que la historia encima tiene más recorrido porque luego nadie sabía dónde estaban las fuentes de ese programa. Y los terminaron encontrando en el portátil de un ex-developer que se había ido a marketing y lo tenía guardado dentro de un cajón de su mesa. Estupendo, ahí todo bien, súper secreto. Todo funciona muy organizado y muy bien. Madre mía, madre mía. Y así ya entendimos por qué tuvimos unos cuantos retrasos. Porque yo creo que debe pasar esto más veces. Igual que hay ordenadorcitos por ahí que la gente los apaga porque les da calor. Me da muchísima confianza a mí volar con esto que estoy contando. Hombre, me da mal que era para el combustible. Si yo iba a ser para otra cosa... Y vente a saber. A lo mejor la otra cosa está en una tablet. Se pregunta en un móvil. De un señor que se ha ido. Exactamente. Y que ha puesto un mensaje de no vuelvo hasta bla, bla, bla. Bueno, y yo paso a los posavasos. Los posavasos. Que nos cuenta que una empresa en la que todavía sigue la persona, en la que trabaja, el caso es que tenían que generar... Trabajaron en un sistema de la hostia. De la hostia, en el que unas bodegas de vino iban a distribuir con códigos QR. Hacer una promoción de la hostia, de vino. Hubiera una ingeniería de la hostia detrás y tal. Y entonces decidieron crear unos posavasos que iban a distribuir. Y iba a haber una promoción. Y que entonces tú escaneabas el posavasos. Y luego tenías vino y tal. Bueno, una cosa de la leche. Una cosa de la hostia. ¿Qué pasó? Cuando se acerca el día del inicio de la promoción. El cliente, orgulloso, nos envía unos cuantos posavasos. Como reliquia de tan magna dicha. La cual llegó pocos días antes del inicio de la promoción. Que había sido anunciada a bombo y platillo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al descubrir? Que antes de enviar a fábrica tan refinado souvenir. Un alma pensante de la empresa Viñícola. Decidió invertir el color del código QR. Porque quedaba más cuco. Quedaba más potito en el posavasos. Y para el que no lo sepa. Yo no lo sabía. Si bien es posible leer un código QR con un fondo blanco. Y los cuadraditos en un color más oscuro. A la inversa. Es decir, poner el código QR clarito. Y el fondo oscurito. Como habían hecho orgullosos ellos. Al menos hace cuatro años no era posible. Pues no se podían leer. Entonces los posavasitos. Que fueron como cien. No sé si fueron. Dice. No eran. No sé si eran cien mil posavasos. Un millón. O cincuenta mil. Pero entre esos. Entre esos. Ahí anda el juego. Ahí anda el juego. Lo que puedo confirmar es que eran posavasos. Pero posavasos de verdad. Solo valían para eso. Y termina la historia. Me da que el diseñador de las etiquetas del vino de ese año. Se quedó sin su cesta de navidad. Y a lo mejor unos años cuantos. Unos cuantos años más. Y con un millón de posavasos igual también. Pero y lo bonitos que estaban los posavasos. Claro. Pero si eso luego lo puede hacer el narco. Coño. Hace una exposición y se forra. Bueno. Pues pueden ser los posavasos con un código QR que no vale para nada. Como cuando al principio de redes sociales. La gente imprimía en los papeles los enlaces a. O sea. Sin poner el enlace. Hacían links. Y decías tú. Pero que hago. Tengo que pinchar en la pegatina. ¿Cómo va esto? Síguenos en Twitter. Y ponían el código. Solo el muñequito de Twitter. Y decías. Vale. Pues os sigo. Por la calle. O no sé. Con esto. Con esto de los códigos QR. Me ha recordado ahora con el COVID. Que está todo el código QR. Está por todas partes. Con los menús. Y todo eso. ¿No? Y me llama mi madre. Y me dice. Oye. Que hay un cliente que me ha dicho. Que a ver si podemos ponerle un código QR. Para su menú. Para su menú del restaurante. Que le hagamos el código QR. Katia. ¿Le puedes hacerte un código QR? Y le digo yo. Sin ningún problema. Tal. Y le digo. ¿Y la web? Y me dice. No. Es que no tiene web. Y yo. Pero vosotros os creéis. Pero tú te crees. Pues tendrá que empezar por la web. El restaurante. ¿No? O sea. ¿Te crees que el código QR. Te hace la web también? No. El código QR era de adorno. Como el de los posavasos. Pero el QR. En un QR. Cabe muchas cosas. Claro. Pues fíjate el menú. El menú en el QR. Cuando lo abra le salga ahí todo el menú. Hay un señor. Hay un señor. Que cuando alguien apunta con el móvil a un QR. Aparece de repente y les da la carta. Eso es. El sistema de alarmas del restaurante se activa. Y llegan los bomberos. Ay. Ojalá. Qué fantasía. Juanjo. Vale. Vale. Vamos a acabar la categoría con ocupas. Bueno. Poneos en situación. Vuelve de vacaciones. El oyente que nos manda esta liada parda. Vuelve de vacaciones. Vuelve de vacaciones. Vuelve de vacaciones. Recuerda, eh. Sí, sí. Pues a ver. Que ya te he dicho que los desprogramados es una mierda. No se equivocan. Vuelvo de vacaciones de Puente. Correo de mi jefa. Avisa al proveedor que la aplicación integrada con una nuestra no responde. Bueno. No hay problema. Entonces cualquier lunes te puede pasar esto. Me conecto por SSH a la máquina y time out. Bueno. Esto ya no es tan común. Hablo con compras para acceder al panel de control y compruebo que no se ha renovado el servicio. Y yo. What the fuck. ¿Cómo? Abro ticket con soporte del proveedor cloud para ver si tiene un backup. Y podemos salvar aquí los muebles. Y recibo por respuesta. Lamentablemente nuestro equipo interno no ha podido obtener un backup. Sentimos las molestias. Evidentemente quiero colgar del cuello al de compras. Oye. ¿Alguien ha recibido alguna vez un correo diciendo. Pues sí. Tenemos un backup. No te preocupes. ¿Por qué? Porque yo never. Sí, hombre. Sí. Para que te digan. Pues recupéralo. No está el backup para cuando se lo necesita. O sea, nunca. Yo al hilo de esta me acuerdo de una que me pasó a mí, pero no me pasó a mí. Yo cuando iba a Madrid, como iba muy poquito, no tenía instalada la aplicación de un servicio de coches con conductor, ¿vale? Y lo hacía directamente a través de Google Maps. Entonces yo llegaba a Echa Martín, abría mi Google Maps. Además estaba guay porque veías, bueno y eso sigue estando. Ves la diferencia de precios estimados que hay con taxi, con Uber, con Cabify, con no sé qué y con no sé cuál. Y de repente un día llego a Madrid y voy a abrirla, abro Google Maps y ha desaparecido el servicio que yo usaba habitualmente. Y yo, bueno, pues qué putada, ¿no? Pero bueno, me quedé ahí un poco, digo, qué raro. Me instalé la app y bueno, todo ok. Pero en un evento me encontré con una persona que yo sabía que ocurraba en esa empresa. Y entonces le pregunto. Y digo, oye, mira, ¿qué ha pasado? ¿Os habéis enfadado con Google? ¿Que ya no salís en Google Maps y tal? Y empiezas a decirme, mira, ni me hables. Y yo, mira, ni me hables, ¿por qué? Que es que se nos ha olvidado renovar. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Es que, o sea, no estamos diciendo nombres, pero todos sabemos que hay muy poquitas opciones. O sea, estamos hablando de una empresa muy gorda. Y esto ya no lo recuerdo muy bien, pero me suena que me dijo que además no se podía hacer de manera inmediata. Que era como que tenían que esperar un tiempo porque, yo qué sé, pues a lo mejor las solicitudes se abrían X días al año o algo así. Y estuvo sin servicio en Maps mucho tiempo. Y dije, joder, otra persona que ha ido a la calle. Y tampoco tiene vista de Navidad. Me voy a recordar también a otra que me, esta sí que me pasó a mí. Trabajando, un día por la mañana empiezan a llegar alertas. Todos los servicios caídos. El API caído. Tenemos un montón de microservicios. Todo caído. ¿Qué coño está pasando? ¿Cómo se puede caer todo? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Empiezas a buscar. Y hay un montón de errores en el log. Hay un montón de errores de no se puede conectar. Y después de indagar un montón y todo caído. Y teníamos esas leas importantes. O sea, quiero decir que estar caído será un problema serio para la empresa. Lo que había pasado es que utilizábamos en todos los servicios, en todos, que teníamos, SendGrid para enviar correos cuando fallaba algo. SendGrid no se enviaba un error. Bueno, pues alguien decidió cambiar el password de SendGrid. Y lo cambió la administración, pero no se redesplegaron las cosas. Entonces, todos los servicios de manera automática, porque no está bien hecho, obviamente, al no poder conectarse a SendGrid, fallaban lamentablemente y miserablemente. Y toda una arquitectura maravillosa de microservicios que funcionaba del copón se fue al traste por un password. Y alguien que no era técnico, además. Así que se fue lamentable, la verdad. Dejando muy a las caras cosas que hay que mejorar, vamos. Me suena mucho a lo que ha pasado con Google esta última vez. Ellos dicen que había un problema con el servidor o no sé qué, que gestionaba la identificación, ¿no? Y que entonces nadie podía acceder a los servicios de Google. No es que estaban fallando todos. Eso es lo que yo entendí, que lo leí en su momento y lo mismo no es así. Que no es que estaban fallando todos, que se había caído YouTube, que se había caído Gmail, que se había caído todos, sino que si entraba, como no te podías identificar, pues fallaba. Y resulta que si entrabas con una pestaña de incógnito o algo así, sí que podías acceder, pero... A mí me has asustado, Diana. Pensaba que le había pasado a Google lo mismo, que no habían pagado... Que no habían renovado. Digo, ¿a quién le pagan ellos? No pagaron a Amazon por sus servidores. Y a Amazon, ¿a quién le pagan los servicios a Amazon? A Macio Ortega. ¿Quién está por encima? Ahí va, Macio Ortega. Bueno, aquí cambiamos de categoría a la The Last One. La Last One. Ya llegamos a la categoría Star Spanish. A mí me encanta esta categoría porque ya sabéis que soy el representante autoproclamado de España Cañí, con lo cual me hace especialmente ilusión. La primera es que es muy Belén Esteban. Muy Belén Esteban, que es muy conocida por sus frases, que son muchas, que a mí me encantan. Las utilizo muy a menudo. Y una de ellas es, hasta luego Mari Carmen. Hasta luego Mari Carmen. Y entonces, pues probablemente Belén Esteban, estando en el trabajo... Claro, que Belén Esteban todos sabemos que es desarrolladora. Cuando, pues oye, hace de todo. La princesa del pueblo, hace de todo. Y seguramente en el Sálvame, en la base de datos de los cotilleos, hizo un update user set name Mari Carmen. Ya está. Ale. Y sin web ni hostias, a todo el mundo, Mari Carmen. Así que nada, me encanta a mí esto. Jorge. Bueno, esto, además, siempre recordar a Chiquito, para los que seáis viejo uners como yo, Chiquito marcó un antes y un después en España. Y se la dedicamos. Bueno, nos cuentan que hay un desplegado automático de una actualización de un ejecutable en Windows, ¿vale? Dice, actualizado por 2.000 clientes en menos de una hora. Con tres flamantes y nuevas opciones en el menú, con los textos. A Juan, a Page y a Bradenauer. La vergüenza de las risas de los colegas, muy bien. Pero lo mejor de todo fue que entre las llamadas de soporte, al menos tres o cuatro se quejaron que las opciones estaban en inglés y además no funcionaban. Porque me ha recordado, no sé si acordáis de la historia, yo no sé si será verdad, pero esta historia que se contaba como en el Tinder Urbana del hombre que llamó a soporte que decía que el posavasos del ordenador no le funcionaba. y el hombre estaba usando todo el CD para ver los pasos esa es del mismo tiempo que el que llamó al servicio técnico para que le grabaran internet en un disquete efectivo bueno oye reíros que Bill Gates cuando hizo su estimación de todo el almacenamiento que iba a almacenar toda la información del mundo falló miserablemente le cabía en un disquete o en dos a lo mejor uno lo de diez con oferta lo de las tarrinas esas de CDs bueno Félix te toca y tienes ahora no me veis porque no hay vídeo pero que sepáis que estoy poniendo la cara de la chica de la lioparda con el potasio y todo el rollo ese que el yo con lo que chara en la piscina aquí tengo que decir que la persona no lo dice pero ahora lo explico yo dice no sé cómo aún sigo sin saberlo pero envió un zip tienes que decir que es de Willy es muy Willy Toledo es muy Willy Toledo exacto a un sistema de producción de MSN bueno Michael se supongo de Estados Unidos envió una foto de una vagina gigante que a mí lo que más gracia me hace de esto es no sé cómo no sé cómo no sé cómo el ordenador se les cargó una vagina solo ya estaba Sky News por ahí buscando haciendo cosas que no queríamos no está en las imágenes de ejemplo de Windows 95 no está detrás de la montaña el coño y sumiso el coño y sumiso está yo no descarto que esto fuera mi padre o mi madre porque mis padres son muy de yo no sé cómo pero pero se me ha instalado esta aplicación y me ha hecho esto y yo mamá no sabes cómo yo sí sé cómo hay que instalarla no yo no lo he hecho desde allá a mí me ha recordado una una cosa que de un amigo mío que madre una liada muy parda muy parda muy parda y es que yo tengo un amigo que es diseñador y hace esto pasó hace bastantes años y acabó con una persona despedida de hecho y se sale a fumar un cigarro y deja abierto pues el Photoshop y y cuando entra pues él simplemente cierra el ordenador da a guardar y cierra el ordenador ni mira porque estaba ya estaba todo terminado y y al siguiente van a van a hacer la demo a cliente y ponen la pantalla y sale una polla gigantesca en la web y y le llaman y le llaman a él que que coño ha pasado ¿no? que polla ha pasado que polla ha pasado y y bueno empiezan a él dice mira yo no sé no sé qué ha pasado empiezan a indagar no sé qué ha pasado otra vez no sé cómo lo que había pasado ojo ojo al lato que lo que había pasado es que cuando ha salido a fumar un compañero para hacer una broma le ha puesto una polla en el diseño en la imagen que estaba trabajando ¿vale? y como él ya lo tenía todo hecho no lo ha revisado simplemente ha cerrado y pista y esa polla acabó de mal cliente oye ¿os acordáis que hubo una época ¿no? en plan para que la gente bloqueara el ordenador y todo eso cuando no te lo dejabas te ponían una la foto del de los vigilantes de la playa de David Hasselhoff ese es el famoso ataque Hasselhoff total total bueno y hablando de pollas pues a esta la hemos llamado Nacho Vidal ¿cómo hiláis? coño yo no sé está todo preparado está todo estudiado porque esto es todo muy porno o sea entre el coño la polla de 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 Félix bueno la polla de Félix la mía la mía no apareció ahí seguro pero mal que en Evox no no desmonitoizan por por palabras que a ver debugando un bug que solo ocurría en producción config que cambiaba en disco y no se recargaba problemas de Facebook Hip Hop bueno yo esto no tengo ni puta idea de lo que es pero entiendo por el contexto que será cambió una config que modificase la respuesta usó una variable que modificaba el comportamiento del client-side routing dice mandé el 2% del tráfico de los usuarios de Twenty a https . barra barra www punto Twenty punto pollas el dominio no existía y yo digo joder que pérdida joder que hubiera que hubiera ganado joder que oportunidad perdida así ya te digo el error de su navegador se quedó grabado en su pupila o sea esto también fue sin querer o sea mandé el 2% del tráfico de los usuarios a Twenty punto pollas lo típico el autocorrector el autocompletar te pones a redigir y de todas maneras hay como una especie de patrón raro la gente que testea que pone en plan rollo de acabar bueno queda la última ¿no? dale la última la última y no es porno esto lo tenemos que haber acabado después o sea invertido acabar en todo lo alto la mía es Don Limpio y es que uno una vez empezó a hacer limpieza de las ramas de branches de de guilda y dice para poneros en contexto no había ninguna rama protegida en los repositores e hice limpieza le cogí el gusto a eso de hacer el click de a suprimir hasta que me di cuenta que no había más ramas ni master ni develop ni nada gracias a Dios habían copias locales en gil gracias a Dios y gracias a github si llega a estar en su versión la hacía muy parda yo hace un par de semanitas me he cargado develop en el servidor sin querer os lo prometo eso sí no sabes cómo pasó no sabes cómo pasó ¿verdad? no sabes qué pasó no, no realmente analizándolo creo que bueno primero claro a ver la cagada yo lo siento por mis compañeros por mi compañero el que tiene que hacer esto pero la cagada no fue mía o sea no tendría que estar permitido que desde local yo me pueda cargar una rama en el repositorio ya estamos echando balones eso es así y la culpa de recursos humanos de no pasar un test también vamos a culpar a todo el mundo no solo al de la rama no, yo os juro que creo que fue una movida de tema de cursor os lo digo en serio porque tenía el ordenador tostadísimo en ese momento estaba indexando IntelliJ que sabéis que cuando indexa IntelliJ te puedes ir a merendar y yo estaba borrando mis ramas locales y yo creo que se cambió de rama o sea el cursor o el puntero vaya y yo le di a delete y me quedé tan pancha y de hecho es que estaba iba a hacer un pull request entonces me voy a hacer el pull de develop a mi rama y veo que develop no está y digo joder donde está develop y claro como yo me estaba cargando ramas y esto sería yo seguro y hablé con la persona que se encarga de gestionar el repo y todo esto y digo que me acabo de cargar develop me dice bueno pues bájate la del servidor digo no no la del servidor que no hombre no como te has cargado que si míralo entra y dice hostia te has cargado develop y dice oye pues mira te lo agradezco porque acabamos de detectar que tenemos aquí un problemilla digo si vamos a mejorar esto anda bueno y pues ya está ya hemos hecho la pasada como vemos ha habido otras de típico de cagada tecno pero de esto de que voy a enviar un mensaje al slack algo no relacionado con el curro o algo privado de no sé qué algo que no tiene nada que ver y en vez de hacerlo en privado lo hago público o voy a criticar a alguien y se lo mando a la persona que voy a criticar esto a mí me ha pasado siendo la receptora del mensaje que no a risas nos echamos que ya lo conté en un podcast en un podcast anterior y y bueno que ha habido hay otras hay otras muchas relacionadas con kit tengo una muy buena relacionada con eso que dices de slack y hace bien poco también pues estaba tenía yo que hablar con mi compañero y estaba él en ocupado entonces cuando vi que ella se puso verde nosotros utilizamos teams y le pongo david ya estás libre y me dice sí digo pues te lamo te lamo sí tenía que haber puesto te lamo pero le puse te lamo y david se quedó un poco como eh me está metiendo fichas diana por fin te lamo y no de aquí vienen los susis caros de aquí los susis caros está casado y con hijos quedó un poco raro lo de te lamo a lo mejor no tiene gato otra mítica es firmar luego la típica frase de un saludo y poner un salido eso te iba a decir eso me ha pasado a mí sí y el mail y el mail súper correcto tal y terminar con un beso un beso por favor y yo esto lo he contado en twitter también pero acordaos esto no tiene que ver con tecnología porque era con correo postal que es peor todavía cuando yo curraba antes en la empresa familiar vendiendo tableros el día 26 de diciembre en la empresa estaba en un pueblo y en Iscar en el pueblo el día 26 es fiesta entonces pues eso dos semanas antes de navidad mandamos una circular a todos los clientes y a todos los proveedores que os estoy hablando de una base de datos importante son millones de personas pero muchas por correo postal diciendo que el día 26 cerrábamos por fiesta loca no por fiesta local la L me la comí y entonces empezaron a llamar los clientes diciendo que a ver dónde había que apuntarse a la fiesta esa que ellos querían venir muy enfadados por no haberse invitado a la fiesta les anunciamos que permaneceremos cerrados por fiesta loca muy bien por correo postal bueno y ya está yo creo que ya hemos hecho el tour no sé si tenéis alguna cosilla más que contar por aquí bueno yo voy a contar una personal una mía una mía venga Jorge bueno la mía fue el trabajando en una consultora de software libre pues ahí nos lo hacíamos todo o sea teníamos todo el CPD con el mail tal y no sé cuántos y yo entré en el equipo este de soporte que dábamos soporte a la oficina pues en una migración que teníamos que hacer de estas megatochas estábamos trabajando con volúmenes de estos LVM y tal para el tema de los discos y eso y claro ahí teníamos todos los servicios metidos 3 de la mañana yo ya no sabía que estaba mirando o que no estaba mirando total que en una de estas voy a hacer un copy y en vez de un copy con el control R no sé por qué había borrado otro y ras me cargo en el momento ¿sabéis esa gotilla de sinchan que te sale en el momento que acabas de hacer algo y estás como hostias pues la consecuencia fue que me cargué un tercio del correo de toda la empresa y luego como tenía compañeros que eran muy muy máquinas con una herramienta que se llama escalpel y todo eso consiguieron recuperar pero vamos si no llegan a hacer eso en vez de un tercio no sé cuánto habría sido habrían quedado los del último día ¿sabes? o algo no sé y la verdad es que se pasaba mal ahí es cuando ya ya empiezas a es como algo que te marca de por vida y dices antes de hacer cualquier de hecho nosotros cada vez que nos conectábamos a una máquina teníamos en rojo cuando eran producción las letrillas y todo en rojo en plan todo tipo de señales en plan ojo cuidado cuidado hombre es que si desarrollándola la puedes liar en sistemas bueno es tremendo o sea la puedes liar pero diez mil veces más porque también tengo conozco de una historia de de donde trabajo de una de una persona que tocando directamente también un fichero o sea algo simple que dices bueno inocente no toco una línea grabo y chimpum pues haciéndolo con BIM porque encima ya veis que en sistemas pues es tipo Matrix que escribes así a saco ya está todo hecho pues para salir del BIM hay la forma nuevo puedes hacer WQ y sales o le das a la X o sea dos puntos X y sales vale pero los muy hijo de puta del BIM van y ponen que X minúscula sales pero X mayúscula cifras el fichero que dices sois retorcidos vale que claro es que encima para dar a los dos puntos tienes que apretar el shift si vas rápido le das ahí y le das a la X entonces pero no te lo pierdas le das te pide la palabra ¿no? de la key para encriptar pero ¿qué haces? como cuando eres de sistemas tú ya no se ha grabado el fichero ya estás introduciendo el siguiente comando vale ya estás rebotando el server o lo que sea que querías hacer total que encriptó el fichero con una key que eran los comandos pero no se acordó qué comandos vale y probaron 20.000 comandos no pues seguir aquí no ninguno cuadraba total que se quedó pues todos los servicios de la universidad que ya hablo de hace años no habían tantos pero pues las 1700 personas allí ni sin correo sin disco sin nada hasta que se había conseguido recuperar los datos de ese fichero o sea también erais unos pioneros era el rollo de en plan no podemos ver tu correo nosotros el primer fue el primer ataque ransomware de España yo tengo una yo tengo una graciosa de porque porque es como que sacada de contexto o sea donde no te lo esperas cuando estás relajado como en las películas estas de terror o sea luego estábamos probando no recuerdo exactamente que era vale pero yo estaba probando un servicio nuevo y tal y aquello no me respondía entonces pues decido intimar y me voy al despacho de mi compañero donde estaba el servicio y tal le digo oye mira que estoy probando esto esto no funciona y tal y me dice ah bueno sí y tal puede ser porque yo creo que esa máquina está apagada entonces se levanta de su asiento y ya digamos que una vez que te levanta de su asiento no está cerca de un teclado no la puedes liar ¿no? o sea no hay peligro te relaja bien allá que vamos nos paseamos llegamos al al CPA a la sala de máquinas donde está la sala de máquinas se acerca a una torre inmensa de con un montón de millones de luces ¿vale? empieza a dejar 9000 allí y dice ¿ves? me señala un trozo del rack ni idea me dice ¿ves? está apagado se va a la parte de atrás del rack yo me quedo por la parte de adelante y de repente le da un botón y las luces del no el rack que estaba apagado sino las del de abajo ¿vale? se encienden todas se apagan todas se da la vuelta y me dice ya está ¿no? digo no dice no dice eh eh me dice me tengo que ir salió de allí como alma que lleva el diablo bueno apagó la cabina de discos de producción madre mía cosas que pasan bueno yo he tenido que como teníamos también lo del CPD alguna vez me he tenido que ir cuando estábamos de guardia literalmente a darle a un interruptor porque la SAI no funcionaba sabes lo del tema del sistema este de alimentación continua y y dices joder de verdad que me he pegado un pírulo de una hora para darle a un puto botón o sea duro duro si habéis sufrido lo del soporte no es recomendable dedícanos a el soporte es una mierda yo tengo una que solo el único damnificado fui yo y mi orgullo el resto del mundo pues tranquilo que no pasa nada a nadie eh cuando salió Android y iPhone yo trabajaba haciendo videojuegos para móviles y y empecé a ver mis pinitos pero en Javatomi vale justo antes de y cuando salió Android y iPhone empecé a ver mis pinitos pues para ver cómo funcionaba porque queríamos empezar a hacerlos en la empresa y me hizo una aplicación que detectaba cuando te movías te metías el móvil en el bolsillo cuando te lo sacabas vale para que era eso era para que no te olvidaras cuando llegabas a casa y decías que no se me voy a coger el paraguas pues al meterte el móvil en el bolsillo te avisaba oye que vas a salir cógete el paraguas y la hice gratis y funcionaba funcionó muy bien de hecho Google me invitó me regalaron un móvil y me invitaron a las oficinas y tal hicieron un concurso de desarrolladores y y dije pues esta es la mía en el concurso la voy a meter con muchísimas historias pero la voy a hacer de pago y pero el concurso la voy a dejar gratis y y hice como una licencia para el concurso la licencia era algo tan cutre como si está en esta fecha y está en esta fecha es gratis y no le digo a la gente que tiene que ir al market vale pues me equivoqué de fecha y en el concurso cuando la gente se la instalaba le decía esta aplicación tienes que comprarla para poder usarla con lo cual no se la instaló nadie nadie me la apuntó y obviamente esa aplicación en el concurso quedó pues de las últimas como nadie imagina y quedaste como un cutre rácano a ver el avaro el avaro no me sale tan mala jugada porque con esa sí con esa aplicación sí pero participaba en otra con Juanma que es un crack es un diseñador que es buenísimo e hicimos una aplicación juntos que era una era preciosa y quedó finalista pero el día que yo el día que yo porque Google tiene una aplicación que tenía que sacaba todas las aplicaciones y las instalabas y las puntuabas pues yo empezaba corriendo a ver las mías el día que veo que labro es que no se movía jamás estaba sacando al perro y la mía todo ilusionado labro y sale lo de tienes que pagar digo ¿soy gilipollas o qué? y pues sí debe ser que sí que sí que era gilipollas todos hemos sido gilipollas algún momento no te preocupes bueno pues yo creo que ya hemos hecho todo el tour hemos contado así muchas cosas y pues que nada que se termine el año ya bueno 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 en principio ¿no? no sé yo el 21 que termine que termine este año maravilloso ha sido un año para memorable 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 llena de 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 muchos de muchos reencuentros y de muchos momentos con gente y tal ¿no? y pasándolo pipa y maravilloso maravilloso todo pero ha sido el año que se ha lanzado uno solo tech eso sí y que supuestamente programar es una mierda se ha ido pero no se han ido porque vamos o sea a bombo y platillo nos vamos y luego han seguido sacando episodios esto vais a tener que explicar escucha es que si nos hubiésemos ido sí que hubiese sido el peor año de la historia wow falta un poco de es verdad es verdad entonces decidimos que no queríamos que fuera el peor año de la historia ya era muy malo el año aparte del COVID ya lo hemos visto por la gente que era muy malo el año y habéis dicho claro efectivamente a mí me encantó la respuesta no sé si me la disteis por Twitter creo que dijisteis sí es porque esperábamos que cogierais el testigo pero como hemos visto que lo hacéis fatal hemos tenido que volver estás muteado Alex no podíamos terminar el año sin decir esa frase en antena por favor Alex ha sido la frase del año espera porque sigue el muteado que ya sí que lo vamos a borrar está como lo de los mensajes ahora sí ahora no ahora sí ahora no ahora me oís o no ahora vale vale pues he ido interviniendo un montón de veces yo creo que igual no se ha grabado medio podcast no te preocupes no hemos notado nada que no estabas perfecto perfecto que digo que vamos a hablar con el community manager de programas una mierda que lo vamos a despedir que eso no se puede tolerar sí sí digo te iba a decir que le doblaras el sueldo fácil oye chicos que un placer haberos tenido aquí sí un placer este crossover preparado con polémica incluida pero vamos que no está preparada y sin preparar que una vez y ya tampoco es cuestión de y muchas muchas gracias a todos y a todas los que habéis enviado y lo siento por los que lo sentimos por los que lo sentimos todos yo creo por las anécdotas que no hemos sacado pero es que si no estamos aquí como he dicho hasta el uno de la mañana y que que muy divertidas y que vamos que como dice como decía un antiguo presidente del gobierno somos sentimientos y tenemos seres humanos así que así que esto es así que un placer Alex y Juanjo y como siempre Jorge Diana y Félix un inmenso placer de otro décimo podcast con vosotros y que a todos los que estéis escuchando no dudéis en escuchar ya lo estáis haciendo en compartir en comentar y por supuesto en rantear nos vemos en 2021 esperemos que con vacuna o con el covid pasadito si lo pilláis esperemos que no que disfrutéis las fiestas y hasta pronto adiós adiós muchas gracias hasta luego adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.